Acá estamos en la estación Palme Villa Constitución Ramal Río Cuarto, Cuarto Villa Constitución, acá una Alcor SD16 de tren argentino en carga, numeración 8512 y allá hay una César de Quijuan con numeración 9464 por allá se ven unos coches me habían dicho que acá había unos coches motores unos, no, coches motores no los vagones chinos que se están dirigiendo que se están acumulando todos los trenes de Lara Listas en acá no creo que me mintiera bueno, ya me voy a ir para allá pero no me voy a grabar tengo que sacar fotos nomás bueno, chau